Vamos al tema de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en esta jornada. Tras ese recurso, recordemos, presentado por la bancada del Bloque de la Patria en denuncia de desacato de diputados de la MUD al juramentar el pasado 6 de enero a tres de sus diputados bajo una medida cautelar. Para poder entender el alcance de esta medida constitucional, esta medida judicial emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, recibimos y vamos a analizar el tema con el abogado constitucionalista, Hermán Escarra. Doctor, un gusto tenerlo. Gracias por su tiempo para Telesur. Buenas tardes. Cordiales saludos. Ya estamos enterados de la decisión de la sala electoral que declara nula, de nulidad absoluta, las actuaciones de la Asamblea Nacional con motivo precisamente de la incorporación de ciudadanos que estaban sujetos a la decisión número 260 del 3 de diciembre de 2015 y donde había una medida cautelar provisional de no incorporación a la Asamblea Nacional. Hasta tanto se verifique, el juzgador pueda verificar sobre las pruebas el tema de la compraventa de votos que viciaron de nulidad absoluta todos los actos que tenían que ver con la proclamación de estos presuntos diputados. Al declararse la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en rebeldía y contumacia, desconociendo una sentencia, un acto fundamental de uno de los órganos del Poder Público Nacional, bueno, la propia autora de la sentencia, que es la sala electoral, hace eficaz su ejecutoriedad. Dicho de otra manera, declara procedente el desacato de la sentencia, a la vez señala que no han debido los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Gerard Amos Ayubo, Enrique Márquez, José Simón Calzadilla, incorporar a estos miembros a pesar de la sentencia y en consecuencia declara nulos absolutamente todos los actos de la Asamblea Nacional que desde la instalación para acá se hayan producido o se produzcan, mientras se mantenga la incorporación de estos ciudadanos sometidos a una medida cautelar, a una sentencia, a un juicio, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Doctor, en este caso entonces, cuando hablamos de estos tres diputados de la MUD, ¿dónde esta sentencia, la 260, ratifica procedente ese desacato por parte de esta directiva? Asimismo, estaría dejando sin efecto, es decir, sin ese goce de inmunidad parlamentaria para estos tres diputados. ¿Podrían ser procesados por la vía ordinaria también? Es que ellos no tienen inmunidad parlamentaria, puesto que el acto de proclamación es nulo, de nulidad absoluta de origen. Esto es, todos los actos anteriores estaban viciados de nulidad una vez que sobreviene la prueba de la compraventa de votos. Eso trae como consecuencia que los actos ilegales, una vez impugnados en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, esta de manera, a mi modo de ver, muy serena, muy proporcional, garantizando los derechos de las partes, lo que hace es tomar una medida cautelada. No se pronuncia sobre el fondo, sino que al ver la gravedad de la prueba, lo que hace es decir, mediante la medida cautelar y de manera provisional, que no se incorporen hasta tanto en el juicio, no ejercen su derecho a la defensa, impugnen o no las pruebas, presenten sus argumentos, así como lo presentarán las otras partes. Al no hacerlo e incorporarse y juramentarse por la Junta Directiva, bueno, todo lo que allí ocurra está viciado a nulidad. Nosotros lo advertimos, lo dijimos en su oportunidad, se están declarando en contumacia, se están declarando en rebeldía, frente a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, todas las actuaciones en las que estén incorporados van a estar viciadas a nulidad. Doctor, conociendo estos aspectos jurídicos, legales, a los cuales ahora está sometida esta directiva de la Asamblea Nacional, liderizada por la oposición, ratificándose ese desacato, ese incumplimiento a las leyes y también en contraposición inclusiva a la Constitución, ¿cuál es el camino que debe asumir la directiva de la Asamblea Nacional para resolver esta situación y no dejar bajo ese vicio o ese vacío en realidad legal a la Asamblea Nacional, si estamos hablando de una nulidad de actos? Lo primero es cumplir con la sentencia o decisión número 60 del 3 de diciembre de 2015. Lo segundo, como ahora vicio de la actividad todos los actos, entonces tiene que volver otra vez a partir de la instalación con los actos que se han producido en las dos sesiones que han ocurrido en la Asamblea Nacional y manejarse conforme a la Constitución y conforme al Estado de Derecho. Esa desesperación, esa forma agresiva, sobre todo en la expresión, ese desprecio, como ocurrió con la imagen del padre libertador Simón Bolívar, como ocurrió con la imagen del presidente, y como ocurrió con el presidente Hugo Chávez, no colabora, no es constructiva para el diálogo que está requiriendo la nación. Nadie está diciendo que no hubieran sacado, si así lo consideraban, una de esas fotos, la del comandante Chávez, pero tenían que hacerlo con respeto, con honor, con consideración, no acompañado de las palabras que el presidente de la Asamblea consideró equivocadamente que debía acompañar, pero más grave aún es que se hace lo mismo con el padre libertador Simón Bolívar, que como todos sabemos es el símbolo supremo de la nación. Doctor Escarra, usted como experto constitucionalista, ¿nos puede un poco ampliar el panorama de qué va a suceder en caso de que la Asamblea Nacional decida no acatar una vez más esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, hacer un caso omiso como lo hizo en la primera medida cautelar emitida por la sala electoral de este máximo tribunal de justicia? Eso colocaría a la Asamblea en una situación de deslegitimación de procedimiento y tendrían que actuar el resto de los poderes públicos. Además, al entrar en una situación de deslegitimación, no de origen, sino de procedimiento, el resto de los poderes no tendría por qué acatar ninguna de las decisiones ni actos a lo que esta Asamblea se refiera. Le doy un ejemplo. Si ellos no corrigen a partir de hoy, ¿qué obligaría al presidente a presentar un mensaje, tal como lo dice la Constitución, ante una Asamblea Nacional que entra en deslegitimación? Entonces, lo conveniente es superar estas cosas, es encaminar este proceso hacia el diálogo entre las partes. No importa que se tengan opiniones distintas o que se sea desde las diferencias, pero el diálogo en Venezuela es fundamental porque los venezolanos todos queremos la paz, la democracia y el respeto a la Constitución, al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Doctora Hermana Escarra, queremos agradecerle por habernos explicado los alcances de esta sentencia emitida por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, donde nos aclara prácticamente que todo lobrado por la directiva de la Asamblea Nacional en Venezuela es nulo de pleno derecho, es decir, tendría que retornar nuevamente a cero desde la primera sesión, donde la directiva no cuenta con la legalidad para llevar adelante ningún tipo de procedimiento, lo que pondría en riesgo también el desarrollo de esas actividades al interior de esa institución en la Nación Suramericana. La sentencia 260 está en vigencia, donde se le pide a la directiva de la Asamblea Nacional acatar. Se ratifica que se ha cometido el desacato de esa medida cautelar y se pide la desincorporación de estos tres diputados de la MUT y también se declara la nulidad de todo acto que lleve adelante la directiva de esta Asamblea en Venezuela. Vamos a...